Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de CEMSER. El día de hoy les hablaré sobre una ley muy peculiar, reflexiva y tal vez por eso sea una ley que a muchas personas les pueda resultar incómoda. Se trata de la ley del magnetismo. Usted atrae a personas que son como usted. Jim Rohn, el maestro Jim Rohn, decía que somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Analicemos bien quiénes son esas personas, cómo son, qué hacen, qué dicen, cómo piensan, qué energía tienen, cómo se comportan y veamos si eso nos gusta o no nos gusta. Hay que ser bien conscientes de esto porque lo que ellos hagan, sea bueno o sea malo, muy probablemente también lo hacemos nosotros. De nosotros lo aprendieron o nosotros lo aprendimos de ellas. Hay siete puntos a considerar en lo que nos podemos parecer a otras personas. Siete puntos que podemos decir son formas en las que nos podemos identificar y conectar. El primer punto es la generación, o sea la edad. Muy probablemente el 90 mínimo, el 90% de las personas que nos rodea tienen la misma edad que nosotros. Las conocimos en la escuela, en la universidad, en el trabajo, son amigos del amigo del amigo, pero en promedio tenemos la misma edad. El segundo es la actitud, cómo es su manera de ser. Son positivos y todo lo que les pasa, por más que sea malo, siempre ven una posibilidad, una oportunidad para poder crecer. Quieren siempre hacer algo nuevo o son negativos. Sí, les preguntas cómo están y se quejan. Siempre tienen la manera perfecta de poderle echar la culpa a alguien más por sus desgracias o tú les puedes proponer algo y van a encontrar un millón de razones para no hacer las cosas o para que si ya hiciste algo no está bien, no les vas a poder contentar con nada. Cómo son esas personas? Cómo es su trasfondo? O sea, cómo lleva esa persona realmente su vida? Hay un dicho muy famoso que a muchos de nosotros o nos lo han dicho o nos lo han aplicado y nos dicen cuidado con quién andas. Bueno, son dos. Dios los hace y ellos se juntan. El que se junta con lobos a hoyar se enseña. Tanto así como son ellos es como probablemente vamos a acabar siendo nosotros con la misma realidad, con la misma manera de llevar la vida o tanto como somos nosotros se lo vamos a impregnar y se lo vamos a contagiar a alguien más. Nuestra forma de ser y lo mismo pasa con el siguiente punto que es la energía. Somos personas que siempre estamos ocupadas haciendo algo efectivo, o sea, que realmente valga la pena y que sirva para nosotros y para los demás. O somos personas o son personas que así como son negativas, siempre hay una manera para poder no hacer nada que tú los saludas y te contestan con una cara de o de pocos amigos o de cansancio que tú los ves y de plano dices compasé se ve que te está yendo muy mal en la vida y esto es vital que podamos identificar lo qué tipo de energía tenemos nosotros. Tenemos energía suficiente para poder hacer todas las cosas que queremos o tenemos que hacer en el día o por el contrario la energía de plano no nos da y ahí andamos a la media hora cansados con ganas de no quiero hacer nada con una cara alguien dele algo a esta persona por el amor de dios. El siguiente punto aquí es el talento. Si tienes mucha energía, si tienes una actitud positiva quiere decir que tienes ganas de hacer cosas y muy probablemente ya descubriste que tienes algún tipo de habilidades o sabes cantar, pintar y tienes actividades o más bien habilidades perdón artísticas. Ok, o eres deportista o eres muy bueno para hablar en público o eres muy bueno para otro tipo de cosas. Normalmente las personas que te rodean tienen esas mismas habilidades. ¿Por qué? Porque en grupos de personas con esas características se atraen y les llama la atención compartir lo que saben hacer con alguien que los va a entender y que los va a escuchar. Porque un líder muy probablemente no se va a sentir atraído por alguien que no lo es, no va a considerar que esa persona pueda agregarle algo de valor, que le puede enseñar algo que lo motive a seguirse desarrollando y creciendo como persona. También están los valores. Si tú eres una persona honesta que les gusta hacer las cosas completamente en la ley, en el marco de la ley, si te dan dinero, es dinero que guardas de alguien más, no te lo gastas. Si tienes la oportunidad de poder tal vez ganar algún tipo de ventaja económica sobre alguien, aunque tengas la oportunidad, no lo haces porque tus valores no te lo permiten. O en cambio, hay personas que tal vez ven la oportunidad y la toman porque los valores no son los mismos que los tíos, no son valores igual de fuertes éticamente. Y la séptima, yo creo que muy obvia, la capacidad de liderazgo. De la manera en la que yo veo estos siete puntos y en general la ley del magnetismo, es como si estuviéramos dentro de un club deportivo. En el club deportivo está la alberca, pero también está el gimnasio y están las canchas de tenis y está la cancha de básquetbol o de fútbol y está el lugar para que tú puedas bailar. Son personas con gustos afines porque a todos les gusta la actividad física, los ejercicios, el deporte y son personas con las que te puedes llevar y crecer. Tal vez tú vas al gimnasio, pero te llevas muy bien con el que haces natación. No es el mismo ejercicio, no tienen los mismos equipos y no es la misma actividad, pero tienen algo en común y lo mismo aplica para las personas que nos siguen. Tal vez incluso pueda ser que en nuestro grupo de personas haya alguien con una sola persona que no tenga los siete puntos idénticos a ti, idénticos a nosotros, pero ese único punto que comparten en común es lo suficientemente fuerte como para que tú puedas crecer esa parte en específico y con otras personas verás el resto. Y ahora suponiendo que tengas muchos puntos en común con alguien más y que no te guste lo que tú ves, la buena noticia es que puedes recorrer a la ley del proceso para cambiarlas. Puedes empezar a cambiar las palabras que usas, el pensamiento que tienes, tu rutina física, de ejercicio, de alimentación y así tu futuro va a ser diferente y vas a atraer a personas con esas mismas mentalidades, con esas mismas aspiraciones. Todo lo puedes cambiar, menos la edad. Así, la edad, por más que tú digas le voy a echar ganas y le voy a echar ganas no va a cambiar. Si tú tienes 50 o 60 años y empiezas a cambiar cosas en tu vida, te puedes sentir mejor, te puedes sentir con más energía, puedes tener a lo que le llaman una mentalidad un poco más joven. O sea, puedes cambiar si la manera en la que tú actúas, pero la edad legal que aparece en tu acta de nacimiento, en tu identificación, el tiempo que llevas vivido en esta vida, eso si no va a cambiar por más que tú lo quieras intentar. Es mi responsabilidad también hacer esta aclaración. No quiere decir que por culpa de la ley del magnetismo vamos a hacernos personas interesadas, que vamos a estar con ojos de tijeras, nada más saber, esa persona tiene dinero, yo quiero dinero, me voy a juntar con ella. Esa persona tiene una esposa muy bonita, yo quiero una esposa muy bonita, me voy a juntar con ella. Esa persona tiene un carros, no. Tampoco es que nos volvamos personas frívolas e interesadas. No, 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 no. Porque tú podrás lo que tú quieras en esta vida. Las personas se valoran por lo que son y si están en tu vida o si han estado en tu vida, algo han de aportar bien. Claro, ya en el caso de que tú veas, es que esta persona se mete en muchos problemas y tiene deudas y se la pasa en adicciones como el juego y nada más está, ya se está divorciando, ya tiene esto, ya tiene... Si tú crees que los problemas que tiene alguien te pueden afectar a ti o ya te están afectando, ahí sí, te doy permiso para que te retires y saques a esa gente de tu vida, pero no que te vuelvas una persona completamente interesada. Entonces, yo les propongo que como ejercicio personal y colectivo hagamos una lista con las actitudes o cómo son las personas que nos rodean. Los siete puntos. Bueno, seis, porque de la generación, les digo que la edad de plano si no va a cambiar, los seis puntos. La energía, la actitud, el talento, los valores y la capacidad de liderazgo. Lo que nos guste hay que mantenerlo. Lo que no nos gusta hay que cambiarlo. Recurrimos a la ley del proceso y empezamos a hacer cosas diferentes. Y bien, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero de corazón que se hayan llevado algo de valor y que cada episodio del podcast, los que ya han salido y los nuevos que vengan todavía por ahí les sirvan en algo. Porque les repito, esta es la intención de hacer estos videos que nos puedan servir para hacer cambios positivos en nuestra vida. Espero que así sea hasta el momento, que se estén llevando algo de valor y que sea así el tiempo que podamos estarnos viendo aquí en este espacio. Y si así ha sido, en caso de que esto te haya ayudado en algo, me gustaría que por favor pudieras dejar esa opinión en la cajita de comentarios. Yo los leo y nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast SEMSER. Gracias por escuchar.